Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy vamos a realizar las siguientes actividades. Los niños de tercero en español realizarán las páginas 134 y 135, donde nos hablan de una columna de opinión. Ustedes tendrán que escribirla, redactarla sobre cualquier tema que más le interese. Y en la clase virtual las vamos a compartir. Por su parte, los niños de segundo en matemáticas tendrán que realizar las multiplicaciones por dos cifras que aparecen en las guías de trabajo. En la clase virtual vamos a realizar diferentes multiplicaciones para ver cómo van evolucionando con este tema. Y finalmente, para los niños de segundo también en español, vamos a realizar las páginas 242 y 243 del libro guía, las cuales nos hablan de interpretar un poema. En este será una actividad de comprensión lectora y ustedes deberán responder a las preguntas que están allí en el libro. De momento, no es más. Los invito a que realicen las actividades con muchísimo ánimo y las compartiremos en la clase virtual. ¡Chao, niños!